buenas tardes ok esta es la bicicleta del partner que corre conmigo no sé juan no sé si quiere que salga en cámara pero va a salir entonces le acabamos de hacer un upgrade esta es la del frente traíte la de atrás nosotros le acabamos de quitar esta goma llanta como ustedes le llamen siempre se los digo que son las que ella trajo trajo la bicicleta esto es una top fuel 2021 9.8 gx trajo la bon trager xr 2x r3 team issue estas son 2.4 29 x 2.4 se cambiaron porque se es barato aquí en la costura miren esta bicicleta tiene se compró hace cinco hace cinco meses se usa como tres veces en semana y mira por donde ella partió eso es bien peligroso porque si ella llegase a separarse por completo mientras la usaba no sólo tenía que ponerle unos rines de unos rims de carbon fiber nuevo que eso por lo menos tiene garantía si no se podía dar un golpe feo porque esto se abre ya perdiste total control de la bicicleta por eso es que mi recomendación siempre siempre lo digo lo he dicho en varios vídeos tú sacas la bicicleta cuando tengas la maxi hay otras marcas que a la gente le gusta más yo siempre uso maxi te vieron en la supercaliber teníamos maxi en la y esta vez nos fuimos con unas icon 2.35 le bajamos punto 05 de pulgadas del ancho pero prácticamente como esta goma es bastante ancha prácticamente el mismo ancho de la 2.4 contrae eso que no perdió mucho volumen esta es el 3 c compound max pizza que ésta tiene una resistencia a rodaje bien baja tiene el exo protection que esto significa que la pared tiene un compuesto que la hace más resistente a romperse y entonces una estuples esto es lo mínimo si yo me gusta rico pero antes de rica antes de que rico existe rico en reis es la que me gusta me gusta rico en regular antes que rico en reis existiera esto es lo que yo siempre usaba entonces miren cómo se ve se ve más bonita y ahora si nunca se avanzaba acabamos de instalar ahora mismo ya tiene su líquido tuples y toda la cosa este así que esperemos que este fin de semana el hombre no la pueda romper pero ya vieron lo que le pasó a aquella sobre si tienes una 3 te recomiendo como primer paso cambiarle las llantas gomas ruedas como tú le digas yo te recomiendo maxi en este tipo de bicicleta 2.35 para la estatura y el pesadero está muy bien en la mía yo uso 2.4 a rico en reis y para otros yo tengo otro set de ruedas como ésta en carbon fiber este comiendo las que tienen industria hay que tener la supercalibre esas van a llevar una aspen 2.4 guay 3 y nada aquí los dejo con eso